En estas condiciones permaneció esta joven durante horas en la calle, en estado delicado de salud, ante la mirada de ciudadanos que intentaban ayudar desde sus posibilidades. Esta joven de 22 años es habitante de calle y contó con la suerte de ser hallada por una ciudadana que durante el día intentó auxiliarla. Sin embargo, al ingresar al hospital, ella se negó a la atención médica y terminó en estas condiciones, en vía pública, a las afueras del centro médico. Yo encuentro a Paola hoy a las 2 de la tarde tirada por los lados de Copedrán, en un estado bastante crítico, deshidratada, con una diarrea crónica, la vi muy mal, muy mal, pues lo único que yo hice fue traerla aquí al hospital. Desde las 2 de la tarde están aquí, ella ingresa, la doctora la atiende con mucho cariño, pero Paola toma la decisión de no quedarse. No me he ido para mi casa porque la tengo aquí afuera, en el hospital, aquí en afuera, estoy en el andén con ella, con un cuadro crónico y no quiero dejarla tirada porque está muy mal. No quiero irme y dejarla y que después mañana desmanezca muerta, ¿sí? Quiero que por favor me ayuden. Por sus condiciones, su cuadro clínico se hacía evidentemente delicado. Era necesaria una urgente atención para que Paola Andrea, como logró ser identificada la joven, recibiera el tratamiento correspondiente. El temor de la comunidad en el lugar era que la joven muriera en vía pública y en su actitud y tristeza pareciera que en resignación eso fuera lo que esperaba la joven al negarse a ser atendida y permanecer en la calle. Paola ingresa, la autora la ve y la pesa y pesa 28 kilos. Le toma los signos vitales y está realmente muy mal. Paola está bastante mal y la autora le dijo, Paola, si tú te vas, si tú sales de aquí te mueres, ¿sí? Pero Paola no quiso ingresar, Paola no quiere ingresar. Pero la verdad que me incomodió en la forma como esta joven se encuentra. Yo le dije que qué tenía, que si acababa de salir del hospital y no me contestaba nada. Entonces la solté ahí y la recosté al andén y cuando la vi que comenzó a caminar sola y a lo que comenzó a caminar, pues ella se trató de caer al piso. Y la verdad que está en los mero huesitos. Ahora a ratos se hizo del cuerpo. Y la diundez. Y nadie, ella quiere llegar al sitio donde ella siempre para. Dicen que ella para allá en el sitio de Copetrán. Finalmente, entre conversaciones, la joven accedió a ser ingresada y atendida en el Hospital Regional del Magdalena Medio, en donde realizaron la atención urgente a su caso. Y conociendo de su historia, Enlace Noticias supo que la joven desde hace 10 años vive en la calle, en el sector del Cristo Petrolero. Llevaba días sin comer, solo consumiendo bazuco que dijo le calmaba el hambre y la tristeza. Una historia que conmovió el corazón de quienes en el lugar enfrentaron uno de los tantos casos de drogadicción y condición de habitantes de calle. Una realidad que necesita con urgencia intervención y atención para evitar más historias como esta, de las cuales en realidad su final es incierto.